Realmente nos llena de orgullo y nos emociona el anuncio que ha hecho la gobernadora de retomar como fecha de pago y reponer una fecha histórica de pago a todos nuestros jubilados, pensionados y retirados de la policía como es el 24 de cada mes. Esto que parece una simple decisión tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo hace muchísimo tiempo por parte de la provincia de generar ingresos, de mejorar los números, de la planificación de la ingeniería financiera que para eso la economía ha trabajado arduamente y por parte de la institución también una reingeniería de trabajo para poder reorganizar todo lo institucional para poder llegar a volver a pagar el día 24 de cada mes. Entonces, como siempre hablamos, creo que es trabajar para restituir derechos y en esto lo de hoy ha sido la restitución de una fecha histórica y muy sentida para todos como es volver a pagar a nuestros jubilados el día 24 de cada mes. Y bueno, es una gran emoción. Yo lo dije el otro día cuando fui recibida por la señora gobernadora que había sentido que cada palabra que yo le expresé que es nada más y nada menos que lo que me transmite día a día el jubilado en la vocalía. Ella lo recepcionó, lo sintió y me dijo estamos trabajando y bueno, hoy recibo la noticia de haber recuperado esta fecha tan importante y que día a día me era reclamada en la vocalía por qué no el 24 y por qué no el 24. Yo les iba haciendo ver que de a poco fuimos recuperando o sea, saliendo de un goteo que bastante daño hizo al sector que yo represento, pero de a poco fuimos recuperando nuestra fecha en tiempos digamos normales, se fueron achicando los plazos vino el anuncio del último día hábil, este mes que pasó se cobró aún dos días antes del último día hábil del mes y hoy tengo la grata sorpresa y estoy muy apurada de salir de acá para contarle a todos mis jubilados porque yo sé que va a ser muy bien recibido y bueno, desde ya agradecer mucho el trabajo de la señora gobernadora por supuesto y de todo su equipo. Y realmente este anuncio de volver al 24 me emociona porque nuestra gobernadora Alicia es como a través de su responsabilidad, de ese trabajo responsable es como volver a Néstor y esto realmente no solo es emocionante sino lo importante para los jubilados y las jubiladas nuestras que es lo que realmente queremos llegar. Muy emocionado porque volvimos al 24, ya se había vuelto a pagar en tiempo y forma y es una muestra más de que nuestra gobernadora, como siempre lo dijo desde Néstor hasta acá, ella no va a entregar la caja y esto creo que es una muestra más y que lo tenemos que saber, que este proyecto del frente del todo jamás va a entregar la caja porque tenemos una gobernadora que lo que dice lo hace, acá hay que ser responsable y nuestra gobernadora no solo palabras son hechos, esto y no entregar la caja yo sé que con Alicia son hechos y no palabras, por eso creo que todos debemos ser responsables a veces porque a veces uno se siente mal cuando trabaja y ve por ejemplo que algunos con irresponsabilidad posiblemente salen a agitar un fantasma de que la caja va a ser entregada y lo digo no por una crítica sino para que seamos responsables porque tenemos que ser conscientes que hace un tiempo cuando vino la gente de ANSES para poder regularizar cosas que nos habían sacado del gobierno de Macri ya vinieron algunos irresponsables a decir que la caja se iba a entregar cuando en realidad la caja la estábamos defendiendo a través de la gobernadora del trabajo de nuestra presidenta para seguir adelante y llegar a esto a que la caja no se va a entregar. Muchas gracias. 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 Gracias.